Los datos del mes de abril nos muestran un decrecimiento de las retiradas de efectivo en cajero automático de más del 40% respecto al mismo mes del año anterior, lo que pone de manifiesto que se está produciendo un descenso del uso de efectivo en las transacciones cotidianas y el compromiso de los ciudadanos con las recomendaciones de las autoridades sanitarias.